Perfecto, pues bienvenidos a este martes con Maite, hoy con un poquito de retraso porque estaba haciendo unas gestiones y veía que cada vez me atardaba más, me atardaba más y me atardaba, digo no llego, no llego, no llego entonces bueno, pues muchísimas gracias por vuestra paciencia y por estar aquí entonces hoy empezamos a las 21.45 horas de España y acabamos a las 22.45 horas de España Muy bien, pues bienvenidos a todos, hoy como de nuevo con un tema sobre las claves mentales de un gran competidor me gustaría empezar con el repaso de las anteriores para que los que os conectáis hoy por primera vez sepáis cuáles han sido los temas anteriores y hablaré entonces de la clave mental de hoy y al final tendremos la ronda de preguntas y respuestas Entonces, bueno, pues comenzamos Todo esto de las claves mentales surgió porque muchos jugadores que trabajan conmigo cuando yo les preguntaba cómo creen ellos, qué cosas son importantes para ganar un partido me decían que jugar bien, jugar bien, hacer pocos errores y bueno, pues simplemente es lógico, ¿no? O sea, para ganar pues tengo que jugar bien y cometer pocos errores dices, pues lógico, pero luego ya con el paso del tiempo porque al principio, claro, pues dices, pues sí, yo también lo pienso, ¿no? Pues tengo que jugar bien, hacer pocos errores Con el paso del tiempo y según he ido avanzando en mi experiencia personal y profesional también como tenista y como fan de tenis y como mental coach y pues tuve una experiencia así como clave en el que fui a un torneo ATP 250 y Witta 250 y en el campeonato Witta, que además me parece que hice un vídeo el torneo se lo llevó una jugadora egipcia que ahora no sé el nombre, a lo mejor alguno de vosotros la conocéis la única jugadora egipcia que hay y esta jugadora, pues técnicamente, tácticamente no es que fuese de las mejores ni era la que mejor jugaba pero sí la que sabía competir mejor la que sabía sacar su máximo potencial y sin embargo había jugadoras que técnica, tácticamente, físicamente eran superiores a ella bueno, ella físicamente era bastante fuerte pero sobre todo tenía una mente o sea, tenía una fortaleza mental y una mentalidad ganadora increíble y cuando tú las veías jugar decías, esta chica te impresionaba por su actitud y por su forma exacto, Maya Serif exacto, Leandro muy bien, gracias y esta chica me impresionó y además se llevó el torneo habiendo muchas jugadoras que jugaban muchísimo mejor que ella y ahí es donde me di cuenta de que realmente los que ganan los partidos son los que saben competir a nivel mental y emocional y eso es lo que menos enseña o sea los principios mentales del éxito y de una mente ganadora no se conocen tanto ni se enseñan en ningún sitio ni en la escuela ni en los entrenamientos a lo mejor tenéis algún entrenador aventajado que por experiencia personal interesado en el desarrollo personal conoce algunos de ellos pero claro, no lo tiene tan sistematizado y a lo mejor se cumplen principios sin saber que se cumplen como le pasa a Nadal que no es consciente del todo de lo que él hace por sí mismo entonces bueno pues estas claves mentales es las que yo quiero para competir bien a nivel mental y emocional y esto claro, al final marca la diferencia porque se trata de sacar tu máximo potencial y si somos sinceros luego si queréis en el turno de preguntas y respuestas lo podemos mirar o sea excepto los Big Three no hay tantos jugadores que han conseguido desplegar su máximo potencial o sea más bien los jugadores juegan por debajo de su potencial o sea hay más jugadores de los que dices o podría ganar más cosas que jugadores que digan están ahí y no tienen es como que no vale o sea todos es difícil sacar uno su máximo potencial también porque la mayoría de las personas no somos conscientes de los principios mentales emocionales que rigen el éxito y los resultados de éxito para ello necesitas años de inversión en tu desarrollo personal y encontrarte con gente que los conoce esos principios y que los aplica entonces cuando muchas personas de éxito sí que buscan mentores coaches supervisores gurús si queréis que conocen estos principios y yo que me muevo también mucho en el mundo empresarial pues sé de muchos empresarios de mucho éxito yo tengo mucho contacto con empresarios alemanes de mucho éxito que sí conocen estos principios es más invierten en coaching en mentores y programas que les hacen aprender estos principios y aplicarlos para ajustar mucho más sus resultados porque si tú quieres tener éxito de verdad éxito y sacar tu potencial tienes que hacerte medible y tienes que ajustar y precisar qué hay entre tú y tu resultado o sea qué falta qué te falta a ti a nivel mental emocional para convertirte en la persona que puede conseguir ese resultado que estás buscando y de eso se trata es un trabajo muy preciso de alta precisión y cuanto más grande el resultado más ambicioso eres o ambiciosa tanto más tienes que ajustar es apasionante ese mundo yo cuando lo conocí en Alemania dije wow se me ha abierto una ventana increíble una perspectiva completamente nueva y distinta aún estudiando viniendo de estudiar psicología y haber mirado muchas cosas que hay en el mercado pero no encontré nunca nada con lo que pudiese trabajar con tanta precisión es muy apasionante el saber qué mueve los hilos tú mueves los hilos pero qué principios mueven los hilos a nivel inmaterial como para decirlo entonces bueno en algunos de los martes Comaite ya he ido explicando cosas y ahora por eso me he lanzado a hablar sobre estas claves mentales inspirada por mentores y coaches que yo tengo y también inspirada por las cosas que pasan en el tenis entonces para hacer primero una recapitulación la primera clave mental de la que hemos hablado que todo esto lo encontréis en los vídeos en mi canal de youtube y en y en tanto en el grupo de facebook en agrandos títulos lo que pasa es que ahí pongo más cosas pongo también preguntas de jugadores pongo herramientas mentales entonces también en el canal de youtube pero bueno si pones claves mentales como búsqueda te salen los vídeos entonces la primera clave mental que de la que hablamos es la aprobación vale la aprobación entendida como cuando hay resulto porque en la competición eso es importante para introducir el tema la competición implica que vas a tener problemas y dificultades sí o sí que vas a perder y vas a hacer errores porque si no no es competición porque te mides con los mejores y los mejores también quieren ganar y te van a poner problemas y cuando a mí me dicen mis jugadores no es que qué mala suerte voy a jugar con el número uno o el número dos del torneo digo eso no es mala suerte es una bendición porque te vas a medir con los mejores y vas a ver dónde estás tú exactamente qué cosas funcionan qué te falta o a lo mejor dices no me falta nada porque la acabo de ganar entonces la competición viene de medirte con los mejores es decir para desarrollar tu potencial también tienes que ver qué hay en el mundo y qué es posible ahora por ejemplo Nadal ha abierto una nueva dimensión que es posible ganar 14 veces un gran slam también Djokovic que no sé cuántas veces ha ganado el Australian Open 14 no pero no sé también bastantes o Federer que no sé cuántas veces ha ganado Wimbled Nadal llevo la cuenta pero eso me lo escribís vosotros aquí en el quién sabe cuántos Australian Open ha ganado Djokovic 6, 8 por ahí ¿no? 10 no creo no lo sé y Federer Wimbled no tampoco lo sé serán 6 también bueno el que lo sepa lo pone el que esté puesto en las entonces ¿qué pasa? estos estos tres grandes competidores sí que es cierto que se han balanceado claro al tener un rival fuerte tienes que hacerte fuerte si quieres ser el número uno o ser muy bueno en algo o sea te obligas a sacar más de ti mismo y eso es la competición el espíritu olímpico es ir a enfrentarte con los mejores y eso te hace ver dónde estás tú y qué puedes mejorar sacar todavía más tu potencial entonces estas claves mentales son muy importantes porque en este medirte con los demás que de eso se trata la competición pues vas a tener problemas sí o sí vas a encontrarte con límites 9 Australian Open Djokovic ah yo sabía que vale perfecto y Federer Wimbledon no sé 6 veces o más no lo sé ahora no lo sé bueno el caso es que claro cuando las cosas van bien es muy fácil todo pero cuando las cosas se complican y si se complican durante más tiempo del que tú ves necesario o no se cumplen para nada tus expectativas o tienes fracaso repetida de forma repetida la mayoría de las personas se resignan se desmotivan se frustran por dentro se queman mental emocionalmente 8 veces Wimbledon ok vale entonces estos estos grandes los Big Three han abierto nuevas dimensiones no solamente de cuántos Grand Slam se puede ganar o cuántos cuántas veces repetidas se puede ganar un Grand Slam con el récord de Nadal de 14 veces en la tierra batida sea dominante durante décadas sino que además el número de Grand Slams porque las mujeres era como más o sea realmente los hombres en las mujeres siempre había una mujer una mujer que dominaba durante mucho tiempo empezando por por bueno yo creo que ya en la época profesional con Chris Eber y con Martina Navarro las dos dominando luego se pasó a ver si no me dejo a nadie a Steffi Graf Mónica Seles Martina Gingis después bueno los tuvieron las belgas Justine Enam está Kim Clijsters pero y luego claro luego fue la época dominante de las Williams entre medias hubo varias números uno pero y ahora las mujeres tenemos bueno ahora con Sdiatek tenemos una número uno que si es constante que domina más pero en las mujeres era más normal en el tenis masculino no había relevos hasta que llegaron los bueno Sampras también también ha habido grandes dominadores como Jimmy Connors este luego McEnroe Ivan Lendel en tierra que nunca ganó Wilmendon quien más Boris Becker Stefan Edberg luego Pete Sampras ha sido un gran dominador en fin o sea ha habido grandes rivalidades Andrea Gassi por supuesto no nos podemos olvidar de él entonces bueno pues pero en los hombres ha habido como más como o sea había un poquito más de fluidez entre unos cuantos entonces bueno pues para abreviar el o sea es muy importante saber competir a nivel mental emocional porque cuando las cosas van mal entonces la mayoría de las personas se resignan se frustran abandonan se queman y y tienen un éxito puntual y luego desaparecen entonces estas claves mentales son muy importantes como digo la primera es la aprobación en el sentido de aprobar y asumir que hay resultados que 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 existen y que aunque a ti no te gusten por eso no van a dejar de existir o van a dejar de aparecer y cuanto antes lo apruebes es decir aunque no te guste no quiere decir que te guste quiere decir que asumes que eso es así y a partir de ahí empiezas a buscar soluciones porque ya has asumido que eso es así y que es posible que la vida haya una situación así entonces eso te da te da alas para para poder cambiar la situación bueno no voy a profundizar porque ya están los vídeos el segundo es actuar con propósito ¿vale? porque cuando tú claro muchos dicen claro el tenis es tenis la técnica la táctica y luego está la mente no no se puede separar la mente ni de la técnica ni de la táctica ¿por qué? porque cada golpe que tú das va acompañado de una conciencia o sea de una idea que tú tienes de cómo golpear de dónde quieres golpear con qué intención golpeas la bola y qué quieres conseguir entonces todo va en función de un propósito ¿vale? el que quiera a profundidad se ve el vídeo la tercera clave mental es dejar de sufrir mentalmente ¿eh? porque se puede sufrir o experimentar sufrimiento pero no hay que sufrir mentalmente esa es la tercera la cuarta clave mental tener amor propio ¿vale? como expresión del amor hacia uno mismo y dirás bueno Maite ¿eso qué tiene que ver con ser un buen competidor? muchísimo este amor propio me vi inspirada por cuando Carlos Alcaraz ganó el Master 1000 de Miami se proclamaba campeón de su primer gran torneo luego acabó el año como número uno y ha ganado el US Open y ha tenido ha sido la superestrella este año y ha terminado lamentablemente con lesión y no le vamos a ver en Málaga que se juega a la Copa Davis aquí a 15 minutos de mi casa y no viene Carlos pero bueno ya Carlos le vi en un en un Challenger aquí en Puente Romano pero claro no es lo mismo ver a Carlos Alcaraz número vete tú a saber del mundo que no sé qué sería 200 o así a ser número uno y habiendo ganado un gran slam y habiendo hecho el cambio que ha hecho bueno lo he visto dos veces es verdad aquí en Puente Romano en Marbella entonces bueno pues esa es la cuarta la quinta que creo que es la última que hablamos es no sentirte víctima es decir no victimizarte porque si te victimizas y eso es muy fácil y lo hacemos todos constantemente lo que pasa es que no somos conscientes es muy difícil cambiar nada porque el que es víctima hay algo fuera de ti cuando tú tú te victimizas o te sientes víctima hay algo fuera de ti que tiene la culpa y eso no lo puedes cambiar y aquí la sexta clave mental de hoy es asumir la responsabilidad total de ti mismo ¿vale? que es un poco redondea lo que explicamos en la última clave mental entonces bueno estos textos me parece que los he publicado ya lo publicaré luego cuando ponga el vídeo para que lo tengáis presente publiqué en Facebook un texto de mi coach Ana Kremer hija de los creadores de la filosofía contextual que es la base de mi coaching a lo que yo luego lo he ido creando mi propio método específicamente para tenis y para tenistas ¿vale? en el que bueno pues como digo es un texto de Ana Kremer en el que yo os digo que espero que os inspire a jugar cada punto con completa responsabilidad y sin culpar nada ni a nadie por los malos resultados sobre todo sin culparnos a nosotros mismos que eso lo hacemos de forma casi automática ¿vale? incluso entrenando o sea sentirte culpable de no moverte bien de que lo que sea estás cansado más o menos cansado que algo pasa o el entrenador no te siempre buscamos ¿no? o sea entonces coger la responsabilidad total sin culpar nada ni a nadie eso es un paso de gigante ya le explicaré por qué entonces mi coach Ana Kremer decía el mayor punto de inflexión en mi vida fue cuando comencé a amar la responsabilidad la responsabilidad es la herramienta de felicidad más grande que existe en el mundo es la clave para una vida feliz y exitosa y plena porque la responsabilidad te saca del papel de víctima y te lleva a tu poder creador esto es muy importante lo repito es la llave o la clave para una vida feliz y exitosa porque la responsabilidad te saca del papel de víctima y te lleva a tu poder creador si tú no te sientes víctima entonces dices bueno ¿qué tiene que ver este resultado de esta situación conmigo? y si miras examinas y analizas qué tiene que ver contigo puedes cambiarla puesto que tú puedes cambiar si echas la culpa a algo externo la pista al entrenador el tiempo incluso a ti mismo no lo puedes cambiar porque tú si tú te echas la culpa es que algo en ti está mal y eso mal es como que no se puede cambiar porque es algo como que es malo moralmente malo sin embargo si tú te quitas de ese papel de víctima y dices vale yo soy creador aunque no lo haya hecho de forma voluntaria claro de forma voluntaria no he querido lesionarme no he querido perder este punto pero sí que vives en una intención en el que ese resultado era posible y si examinas en qué intención vives puedes cambiar tu intención porque tú si puedes elegir con qué intención o propósito haces tus cosas pero si no sabes cuál era la intención porque no eras consciente no la puedes cambiar de eso creo que hablamos la otra vez entonces la responsabilidad significa no buscar el autor de tus resultados y sentimientos fuera sino siempre dentro de ti mismo es decir que veas que hay una conexión entre tu mundo exterior y tu mundo interior y si el mundo exterior no te gusta examinar qué hay en tu mundo interior que está produciendo ese mundo exterior siempre hay una hay una relación directa la responsabilidad no significa sentirse culpable porque entonces volverías a ser víctima que es lo que estaba diciendo ahora cuando tú te culpabilizas eres víctima y entonces no puedes cambiar nada la responsabilidad responsabilidad significa verse a sí mismo como el originador de los resultados negativos en su vida o sea en tu vida quiero decir pero no juzgarte como persona sino solo juzgar tus acciones si tú tienes resultados que no te gustan en tu vida pero piensas que hay una conexión entre los resultados y tu persona te juzgarás como persona y dirás soy mal jugador mala persona un cobarde o lo que sea o no competente o no tengo el valor o no soy lo suficientemente valioso como para tener estos resultados o ser merecedor de estos resultados entonces estás conectando resultados con tu persona y ya no puedes cambiar nada porque eres tú el que está mal de alguna manera o hay alguna carencia sin embargo si tú desconectas tu persona y tus comportamientos y tus acciones porque es verdad tú no eres tus resultados tienes resultados luego no hay una conexión directa entre tus acciones o comportamientos y tu persona entonces podrás cambiar las acciones sin despreciar tu persona y ahí viene también la connotación de amor propio que es otra de las claves mentales entonces esa desconexión mental de que solamente juzgas tus acciones y tus comportamientos y no tu persona entonces sí que eres merecedor de todo lo que tú te has propuesto ¿vale? la responsabilidad no significa tratar de controlar todos los eventos negativos de la vida sino encontrar la manera de sacar lo mejor de todo repito la responsabilidad no significa tratar de controlar todos los eventos negativos de la vida sino encontrar la manera de sacar lo mejor de todo sabiendo que no siempre puedes prevenir el sufrimiento pero que puedes controlar cuánto tiempo sufres ¿vale? o sea hacerte responsable tiene que ver también con la aprobación hacerte responsable es decir vale asumo que esta situación es así me ha pasado aunque no me guste y ahora examino qué tiene que ver esta situación conmigo o sea verte como el originador de los resultados negativos pero no juzgarte como persona sino solamente esto me ha pasado como sé que no soy mis resultados porque enseguida sacamos conclusiones soy un fracasado soy no sé qué soy no sé cuántos que van a pensar de mí o yo tú piensas todavía mucho peor de lo que piensas que van a pensar los demás ¿vale? y entonces en la responsabilidad no tienes que controlar estos efectos o eventos negativos de que esto no te pase asumes que y apruebas que puede pasar y entonces lo que lo que haces es como no puedes prevenir el sufrimiento o las experiencias negativas sí que puedes controlar cómo reaccionas a ello es decir cuánto tiempo sufres y qué haces con esto una vez que es negativo qué decides lo utilizas para hundirte en la miseria y para decir flagelarte o decir vale no me gusta y ahora qué tengo que hacer para seguir con mi intención a donde yo quería ir qué es lo que tengo que cambiar a cuántos niveles tengo que cambiar qué es lo que tengo que mejorar ¿vale? qué es lo que no he encontrado todavía que me haga dejar de tener este resultado si se me repite en el tiempo porque entonces si te repite el resultado negativo en el tiempo quiere decir que algo no has visto y necesitas a alguien que pueda ayudarte a reconocerlo bueno yo creo que eso ha quedado claramente explicado si tenéis dudas todo me lo preguntáis al final una clave para amar la responsabilidad es darse cuenta de que no se puede no ser responsable es en absoluto si no quieres ser responsable eres responsable de no querer ser responsable o sea realmente claro aquí a mí me gustaba mucho en el coaching porque nos cuando decían lo de responsable decíamos como una carga vamos a decir y decían nos preguntaban a ver ¿tú qué asocias al responsable de todos? como mucho esfuerzo mucha carga mucho mucho trabajo mucho así como Dios mío tú quieres ser de todos responsable pero el caso es que no puedes dejar de ser responsable porque o sea responsable responsi o sea en alemán a ver es que voy a ver la etimología en alemán responsabilidad es sea sea antwortum o sea escrito así porque es interesante tenemos que mirar la etimología pero está por ahí también en la lengua latina en alemán es ver antwortum entonces en en la palabra está tan rara antwortum está la palabra antwort que es respuesta ¿vale? entonces se puede decir y también en 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 castellano es responsabilidad que tendríamos que mirar si viene de respuesta o sea tú siempre respondes de alguna manera a todo lo que te pasa y esa forma de responder es tu responsabilidad porque tú respondes a las cosas y siempre tomas una decisión y cuando muchas veces es que no tengo elección hay muchas veces que no tengo no puedo elegir porque si voy por la calle y me ponen una pistola en la sien y me dicen la bolsa o la vida pues claro tengo que darles la bolsa claro es una situación drástica pero si se puede elegir la vida es más hay gente que ha elegido la vida o sea hasta en esa situación extrema que lo pongo así un poco extremo para siempre puedes elegir y esa elección que es tu máxima tu máximo potencial el libre albedrío ¿vale? que lo tenemos los seres humanos es lo más sagrado del ser humano es tu libertad de dirigir y elegir tu vida como tú quieres esa es tu responsabilidad como tú respondes a la vida entonces no puede y la responsabilidad no es una carga la carga es que nosotros nosotros le ponemos ese ese manto de carga porque no no nos gustan las consecuencias a veces no nos gustan las consecuencias que tienen nuestras elecciones y eso lo vemos como una carga o la elección que tomamos tiene una tiene una serie de características que no nos gustan tanto y sobre todo son las consecuencias las consecuencias y cumplir las condiciones que requiere la elección que hemos hecho y eso es lo que pero eso es completamente mental si tú no le pones esa connotación mental simplemente es cada elección que haces tiene una una consecuencia y ya está la palabra responsabilidad proviene del latín responsum que es una forma de ser considerado a ver sujeto de una deuda u obligación responsum interesante pues mira en principio a mí vamos yo como lo aprendí es de yo pensaba que podía ser de respuesta en principio la responsabilidad tú no la puedes es de que dices que hay trabajos con más responsabilidad con menos si tienes si bueno la obligación puede ser de la elección que tú haces tiene siempre unas consecuencias y claro cuanto más cuanto más influencia tienes más responsabilidad mejor está pagado un trabajo vale porque las consecuencias de tus decisiones tienen más carga o sea o tiene más efectos para más personas entonces claro pero al final es las elecciones que tú haces y las consecuencias que tiene otra acepción aquí estamos todos aprendiendo responder significa responder responder dar respuesta al llamado de otro está íntimamente ligado a la vocación palabra proveniente latín vocacio o acción de llamar ok interesante bueno pero entendéis un poco la idea o sea porque pensamos a veces pensamos como lo típico cuando tú vas a pues eso a una conferencia y alguien está pues mostrándose y diciendo está en la tarima dando una charla y tú muchas veces piensas uy que bien que bien que estoy en segunda línea y nadie me ve pero eso es como una falacia mental porque al final tú siempre eres visto en tu vida tú siempre estás en la tarima de tu vida vale que claro hay personas que están más expuestas y menos expuestas pero al final tú siempre estás expuesto a lo que es relevante en tu vida tú eres el protagonista de tu propia vida siempre estás en la tarima aunque parezca que no y aunque muchos no seamos conscientes de que estamos entonces tú siempre o sea la responsabilidad no es algo que se puede dar pues ahora tú eres responsable porque más bien se confunde la responsabilidad con la culpabilidad que ya he prometido que voy a hacer un martes con Maite sobre este tema ¿vale? para distinguirlo bien 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 porque lo que hacemos es pasar no es que ha sido tu responsabilidad como dices ha sido tu culpa eres tú como ahora que hay un juicio aquí en España de un tren de alta velocidad que se estrelló en Galicia en el norte y hubo bastantes muertos entonces ahí se está claro hay víctimas hay culpables porque también hay culpables pero se habla de quién tuvo la responsabilidad quién tuvo la culpa entonces muchas veces también en cosas que no son tan dramáticas de no es que ha sido tú ha sido el otro entonces bueno pues eso es un tema que es importante pero para no salirnos aquí lo que me gustó es que que si no quieres ser responsable tu elección de no ser responsable de esa elección eres responsable y eso también tiene unas consecuencias entonces si no puedes no ser responsable de todos modos entonces tu única opción es rechazarla o amarla o sea puedes rechazar esa responsabilidad que la tienes sí o sí porque siempre respondes a las cosas y tomas elecciones que tienen consecuencias o la amas y te hace y te encargas de ello ¿vale? y amarla o sea amar esa responsabilidad hacerte consciente de ella y dirigirla y tus acciones ¿no? tiene la ventaja de que puedes crearte una vida feliz exitosa y hermosa para ti entonces mi coach Ana Kremer pregunta ¿qué eliges? ¿rechazar o amar la responsabilidad? una pregunta muy interesante entonces muchas veces y por cierto para mí yo a veces tengo la tendencia cuando las cosas no salen o sea yo y muchos tenemos la tendencia enseguida echarnos la culpa cuando las cosas no salen con nuestros hijos con nuestros jugadores con nosotros mismos como que decimos es que tenías que haber hecho esto a lo mejor ¿vale? y eso también es una forma de victimismo yo no era consciente de eso me acuerdo cuando hablaba con mi coach me dice dime en qué cuando te escuchas a ti misma ¿qué escuchas? digo por muchos reproches hacia mí misma y eso es una forma de sentirte víctima de ti misma el victimismo y no de tomar la responsabilidad tomar la responsabilidad y decir vale la situación no me gusta estas son las consecuencias ¿qué tengo que hacer? o sea ¿cómo me he metido en esta situación y cómo puedo salir de ella? o sea ver qué han sido decisiones que has tomado que no han sido del todo acertadas qué consecuencias han tenido dónde no has estado tú atento o atenta para poder cambiarlo en el futuro y ahí sí que de verdad tienes las rindas de tu vida ¿vale? sin la necesidad de culpa porque culpa es un concepto humano en la naturaleza no existe la culpa ningún león que se come una gacela se siente culpable por haberla matado en todo caso se sentirá lleno de haberse la comido o sea la culpa es altamente manipulador y es un constructo humano sobre eso si queréis luego podemos hablar entonces esto es muy interesante porque si tú asumes la responsabilidad total de ti mismo y eso es una cosa por la que se caracteriza Rafael Nadal muchísimo él asume la responsabilidad total de lo que hace todo y de las consecuencias de sus acciones que por cierto ahora está de capa caída y ha perdido dos partidos en la pérdida hoy contra el canadiense contra Félix un desastre bueno pues hasta aquí el tema de hoy espero que os haya inspirado importante es esa conexión entre tu mundo exterior tu mundo interior y saber que no puedes no ser responsable que todas las decisiones que tú tomas más o menos consciente de forma más o menos consciente tienen consecuencias y cuanto más consciente seas de qué decisiones tomas qué consecuencias tiene y asumes sobre todo de las que no te gustan de los resultados negativos la responsabilidad es decir esto tiene que ver algo conmigo tanto antes y más rápido puedes cambiarlas y esto en la pista te ayuda muchísimo muchísimo extremadamente es como una diferencia entre la noche y el día ok bueno pues hasta aquí volveré a poner el texto cuando ponga el vídeo para que lo podáis volver a leer y entonces abro el turno de preguntas no sé si hay alguna pregunta deberéis para aplicarlo a tu situación personal tanto fuera como dentro de la pista yo puedo hacer una preguntita así como un poco rápida Maite todo lo que vos perdón buenas tardes buenas noches en tu caso todo lo que vos mencionás es como de un jugador que está con jugador o jugadora que está consciente ¿no? de que ves que no sé no sé los resultados por si te culpas porque esto es el problema ¿qué sucede? por ejemplo vos como coach por ejemplo te viene un chico una edad de inmadurez por ejemplo tiene unos 16 7 años todavía no entiende mucho sus emociones sus pensamientos ni nada sabe que pierde te lo acercan los padres por ejemplo te dice mira yo sé que tiene condiciones pero pasa esto pasa aquello todo lo demás se enoja patea la raqueta o no habla o no expresa porque pierde o se deja ganar lo que sea pero vos querés hablar con el chico y no te expresa nada de por qué siente eso y todo lo demás ¿sos vos la que indaga como coach? claro perdona si soy yo la que indaga como coach o o pretendés que el jugador venga y te explique qué siente del partido por qué no se dan los resultados o sea cómo empezás a medir esas cuestiones para ir claro te entiendo la pregunta o sea yo no yo no parto de la base de que ellos se analizan a sí mismos porque si lo supiese si supiesen analizar no me necesitarían analizarían ellos las cosas solo y ya está es imposible claro para eso estoy yo entonces para mí yo no les pregunto tanto qué sientes aquí qué sientes allá hablame de tus emociones porque para mí eso no me no me no me no me aporta nada ni a él tampoco porque o sea si la emoción es de rabia pues no me voy a decir bueno a ver cuéntame qué rabia cómo es la rabia dónde la sientes qué es lo que piensas dónde la sientes en el cuerpo cómo la exteriorizas pues vale hablamos de la rabia y ya yo más bien puesto que parto de la base como lo que estoy diciendo que todos los resultados son función de una intención en la que vivimos entonces yo lo que hago es examinar con el jugador que se haga consciente de con qué intención genera la rabia puesto que yo parto de la de la de la de la de la tesis de fondo de que todos somos creadores de nuestros propios resultados entonces yo les pregunto desde este foco entonces yo le pregunto dime cuál es la ventaja de enfadarte puesto que yo pienso que puede generar rabia o no puede generar rabia ante un resultado negativo esa elección la tiene y si genera rabia esa rabia tiene que tener una función y tiene que venir de una intención y lo que le hago es a través de preguntas que el jugador averigüe con qué intención tengo esta rabia o por qué utilizo la estrategia de la rabia ante una situación para mí negativa o amenazante entonces en cuanto se hacen conscientes se hacen responsables porque ya sabes por ejemplo la rabia la genero porque pienso que así controlo el resultado porque me pone más alerta porque pienso que 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 enfadándome conmigo mismo voy a cometer menos errores pero se hacen conscientes de que eso no les lleva a cometer menos errores es más les lleva a tensionarse más a enfadarse más consigo mismos y a no jugar sueltos y a generar todavía más errores o sea la estrategia no funciona y se hacen entonces lo que examinamos es cuál es el beneficio del 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 enfado perdón o incluso de generar de generar errores innecesarios o sea la pregunta también puede ir un paso más atrás decir vale la rabia viene de errores innecesarios ahora para incluso hay alguno que le he preguntado para qué no quieres ganar por qué tú boicoteas tu propio éxito entonces yo no yo no analizo con ellos las emociones lo que analizo es en qué intención creadora se mueven para que lo puedan cambiar lo entiendes si lo entiendo entonces vos no tendrías una forma de medir resultados de performance ni nada hasta que esa persona no sea como consciente de esas pensamientos situaciones y todo lo demás eso no lo entiendo que no tendría que un performance bueno vos no tendrías forma de medir su performance como decís vos cuantificar medir resultados desempeño ni nada hasta que esa persona sea realmente consciente de sus bloqueos o sea no estarías viendo nunca el potencial de esa persona no si 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 eso es un o sea no es que digas tengo que trabajar y hacer todo consciente para tener o sea ellos juegan un partido una semana tienen un resultado me hacen una pregunta en esa pregunta se ha que ser consciente de determinadas cosas eso de lo que se hace cuando una cosa la ves y es visible la puedes cambiar cuando tú la has cambiado el resultado mejora inmediatamente o sea lo ves enseguida en el siguiente torneo ¿entiendes? si si yo trato de ver como la la relación de los comportamientos mentales que quizás todavía ellos no interpretan o no se entienden a sí mismos contra los resultados que podrías vos medir o para entender hasta dónde podría mejorar una persona o por qué está en tal situación deportiva producto de esa falta de conciencia todavía o de madurez quizás no pero claro pero conmigo claro patricia pero conmigo se hacen conscientes y ganan en madurez o sea cada coaching que hacen conmigo se dan cuenta de por qué funcionan como funcionan y para qué funcionan como funcionan o sea se empiezan a conocer más a sí mismos averiguan cosas de sí mismos y al averiguar cosas de sí mismos y tener una perspectiva distinta inmediatamente pueden tomar decisiones distintas reaccionar y actuar de forma distinta a situaciones anteriores y los resultados cambian de forma automática ¿lo entiendes? entiendo sí sí entiendo entiendo pero por eso te preguntaba pero sos vos entonces la que comienza el coaching o es la persona porque a veces pasa de como te digo te toca como te digo no sé te llevan un chico te lo ponen los padres ahí y todo lo demás y no es el que te está yendo a buscar claro pero es que yo no trabajo así patricia yo no trabajo así yo jamás cojo a un jugador que no me convenza a mí de que yo trabaje con él jamás para mí tiene que estar claro yo cualifico muy bien a la gente con la que trabajo yo no trabajo con cualquiera ok ok o sea yo tengo que tener una demanda y tiene que haber un compromiso máximo del jugador yo le explico muy bien todo porque yo no tengo la varita mágica o sea el jugador está comprometido a cambiar y a utilizar mi trabajo para cambiar y para desarrollarse personalmente y para utilizar los éxitos y las derrotas para el cambio eso está aclarado el 100% entonces yo tengo jugadores que tienen la intención de cambiar y utilizar todo lo que hablamos para el cambio eso está garantizado pero si hay alguien que no quiere cambiar y yo no lo veo claro yo no voy a mover a nadie yo tampoco tengo tiempo para eso ok lo que entiendo o sea como haces una especie de primer filtro si vos ves que el jugador está como muy negado muy cerrado no entonces para qué yo no puedo cambiar a nadie la persona tiene que utilizarme a mí para su cambio para sacar su potencial si no tiene ningún interés mirar hablaba con una mamá que su hijo de 15 años no quiere hablar conmigo bueno mañana voy a hacer coaching a la mamá eso también es una opción si los padres quieren ¿me entiendes? porque para ver qué es lo que se está porque hay una dinámica de hecho tengo algunos padres que sí que quieren apóyanos primero a nosotros para ver qué está pasando porque nuestro hijo no hace lo que queremos nosotros lo que vemos que es mejor pues algo tiene que estar pasando entonces ahí es donde ayudo ese punto de coaching yo no tenía claro vos haces un primer filtro si ves que la persona no tiene como un interés de trabajar con vos no vale la pena es como para el tiempo de las dos partes exacto estás para nada estás perdiendo el tiempo porque no puedes cambiar a nadie que no quiera cambiar a nadie que no tenga una demanda yo primero chequeo si hay una demanda y un compromiso o sea una intención una intención de cambio a mí me tienen que de hecho yo hago la pregunta ¿por qué yo debería escogerte a ti? yo tengo mucha gente que me contacta ¿por qué yo debería elegirte a ti? ¿por qué yo debería comprometerme con mi tiempo mi energía y mi esfuerzo para que tú hagas un cambio? ¿por qué? a ver convénceme no no pero está bueno está bueno por ejemplo yo no tenía esa perspectiva porque pensaba como a ver siempre estaba como el caso que exponés de que ese jugador que siente esto te viene y te busca claro pero siempre falta de ¿qué pasa si te toca un equipo que ya te heredaste? ¿qué pasa si ya te toca un jugador que no quiere tratar con vos y le imponen a que venga? ok pero bueno esa parte natural está buena yo te entiendo perfecta porque tú me has dicho que no estás hace mucho tiempo en este porque yo me acuerdo la primera así como demanda que me lanzaron cuando yo empecé con esto en el 2004 fue un campeón de 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 moderno ¿vale? y vino el entrenador y yo imagínate ostras yo estaba emocionada uno de mis primeros clientes un campeón de pentalon moderno olímpico que si plin que si plon hicimos para un año que si campeonato del mundo que si campeonato europeo estaba y mi primera elección y fue dura claro porque llegó al campeonato de del mundo y falló en lo que habíamos estado trabajando y yo notaba que no había demanda porque yo yo trabajaba más que él digo yo estaba continuamente pensando a ver cómo puedo cambiar este y ahí me quedó claro clarísimo digo no hagas coaching si no hay demanda y a veces la demanda hay que escarbarla porque si te dicen el jugador perdón era atleta el atleta de pentalon moderno me dijo que sí que le parecía bien o sea me demandó el entrenador porque habían perdido las olimpiadas me demandó me contactó mi entrenador el jugador por aprecio al entrenador dijo que sí pero nada le servía entonces claro yo estaba al principio y quería demostrar que era una buena coach que entonces yo venga a pensar estrategias venga esto venga lo otro y me acuerdo que estábamos en el campeonato del mundo era en Praga y yo estaba puedes hacer esto puedes hacer lo otro lo otro ah vale vale o sea y cuando llegó en la disciplina donde él era más donde perdió las olimpiadas que da tiro ahí volvió a a competir fatal y yo en ese momento pensé tierra trágame o sea no hay psicóloga en esta campeonato como y el trabajo que no ha servido para nada ahora eso sí fue una lección que dije Maite sin demanda no hagas coaching no funciona ya te has enterado ¿no? vale está bueno no tenía esa visión por eso te preguntaba también y está buena es uno de los basics yo sé que a veces claro a mí yo cuando hice el máster de psicología del deporte a mí nadie me enseñó eso eso sí en la vida así primera torta campeona todo el mundo tu jugador no sirve nada a tu trabajo ay Dios mío qué torta me ha dado la vida ya me he enterado es el poder de la experiencia la vida el mejor coach claro yo tardé un ratito hasta que me di cuenta de no tenía demanda de este jugador estaba emocionada te puedes imaginar empiezas ahí recientita campeón del mundo con el equipo viajando por aquí viajando por allá yo estaba impresionada pétalo moderno que tiene todas las disciplinas me encantó o sea fue una experiencia increíble claro pero cuando el chico se pone a disparar y no pega un tiro derecho digo me han contratado para eso por poco me muero desde que dices tierra trágameo o sea no existo he desaparecido del planeta vale pero claro luego ya analizando y con y luego ya he dado cursos en la universidad y yo he dado fines de semana de de formación a mental coaches a entrenadores y una de las cosas que les decía mil veces decía por favor no hagáis coaching si no hay demanda regla de oro porque se vuelve contra ti seguro seguro y la demanda hay que escarbarla porque claro el jugador me dice no sí quiero que me ayudes pero claro pensaba que yo tenía la varita mágica eso que hace entonces yo ahora mis jugadores explico muy bien en la primera sesión que ellos son responsables de sus resultados y yo de la calidad de mi trabajo yo les voy a abrir puertas pero por la puerta tiene que pasar él yo no o sea lo dejo muy clarito ahora soy muy clara y todo el mundo me entiende muy bien y no hay problemas perfecto clarísimo a ti Patricio por la pregunta que siempre está interesante no hay muchos mental coaches que hablan de sus fracasos pero se fue no no pero pero a ver el tortazo me para lo tuyo y yo considero que estoy aprendiendo muchas cosas y que no tengo la experiencia y sobre todo con rangos de edad distintos por eso recurro con un poco a la voz de la experiencia a decir está bien pero no tengo la demanda que decís cómo debería actuar bueno está bueno claro si no tienes demanda te vuelves loco porque el único que el único que rema eres tú y el otro está ahí ah perdón Patricio vos también sos mental coach sí pero no del lado más de psicológico sino más del lado un poco de la estrada más del lado de la de entender un poco quizás el humor del equipo y cómo tratar de mantenerlo en un buen humor para que se pueda andar un poco lo mejor y demás de qué sería de fútbol no lo mío es deportes electrónicos y esports ah claro si hay veces como muchas cosas similares al tenis o deportes presenciales necesitará consulta para maíz claro muy bien bueno perfecto gracias Patricio más preguntas ¿hay alguna más? yo tengo una sí por ahí para ver cómo aplicar a esto de la responsabilidad que lo escuché atentamente y iba tomando nota mientras hablabas yo el otro día se hincapié en esto que me pareció fabuloso lo de enfocarse en la tarea y no en el resultado y me puse en el partido que jugué tres tareas bien concisas y me enfoqué en hacerlas al 100% las logré todas menos una que fue la que me costó entonces como que digo claro después vi el video porque me grabé jugando y todo y por ahí como que terminé dije bueno a ver hice un análisis y digo sí hice lo que me propuse salvo esta que me costó como que me tensioné y un poco de miedo no podía bajar las piernas y era muy evidente pues yo eso lo hago en capión se paraba en las piernas está el tipo en split y no no hubo caso y fue como que no podía pegarle en esa parte digamos en qué parte que entra mi responsabilidad y qué parte el miedo que me obligó el miedo el miedo es tu responsabilidad el miedo no es algo que te pasa es algo que generas tú hola sí sí no me quedé te quedaste en off diciendo oh claro yo me acuerdo que cuando hice el coaching que bueno en aquel momento pagaba era un precio bastante alto tal y me acuerdo que lo primero que nos dijeron la primera tarde empezábamos un viernes por la tarde a las 5 acababa a las 10 y en el primer bloque lo primero que nos decían es vamos a aclararla porque seguro que muchos nos decían los coaches eran dos una pareja un hombre y una mujer nos decían seguro que muchos de vosotros que habéis invertido la cantidad de dinero X estáis pensando qué me trae o sea qué me aporta este coaching y dijeron mira vamos a ser sinceros desde el principio la respuesta es nada y todos ¿eh? ¿cómo? diciendo vale he comprado el saco he comprado aquí algo ¿qué he comprado? ¿cómo que no me trae nada? por favor dice ahora por favor haz la pregunta aplicada a la vida si tú te preguntas ¿qué te trae la vida? la respuesta es la misma nada la pregunta más interesante es ¿qué vas a aportar tú a este coaching y qué vas a aportar tú a la vida? y dije ajá ok tiene sentido entonces o sea si tú eres el creador de todos los resultados y las emociones son resultados puedes partir de la base de que tú eres el creador de tu miedo o sea el miedo no es algo que te ocurre como en la vida no hay la vida o sea si no hay como es que me ocurre tú eres el creador tú eres el que creas tu propia vida tu propio universo o sea partiendo de que tú eres el creador tú generas ese miedo entonces si trabajas o sea porque ¿cuál fue la tarea que te propusiste para ser un poco más concretos? mira son medio palabras claves que las entiendo la primera por ejemplo tres palabras tres palabras la primera tarea péndulo como golf porque una vez fui a jugar al golf que me invitaron yo nunca había jugado y el profesor me explicó fui con un amigo y me dijo no hagas fuerza el truco es no hacer fuerza vos dejá libre el brazo como un péndulo para acelerar cuando lo hice cuando lo hice la pelota salió pero y pegué cinco golpes limpios impecables y el profesor me dijo ¿vos nunca jugaste el gol? digo no jamás y dice es un caso raro porque es muy difícil lograr esto bueno y ahí me quedo entonces en el tenis lo que descubrí que pegándole así o sea soltando el brazo y no agarrotando tanto claro entonces me decía eso péndulo y entonces me quedo después el otro el segundo saque es mejorados que es que empecé a hacer hay una máxima en el tenis que he escuchado hace mucho y me quedó agradable que es que uno tiene tan buenos saques como su segundo saque entonces todo lo que hago son segundos saques pero son como un primero con mucho top kick o sea entonces de hecho en un partido en promedio como mucho hago dos dobles faltas y después la otra la última tarea que es la que fallé tres palabras respirar adelante y libertad ok respirar porque yo antes por ahí tenía la mala costumbre de hacer apnea corría y terminaba fusilado entonces ahora pego y respiro pego y respiro adelante es pegar adelante pegar adelante y buscar la pelota en la recepción que no se le ve tanto no esperarla y libertad es más como más complejo en el sentido de jugar así suelto como un profesional con los pies bien abiertos con los apoyos haciendo bien el backswing el follow through y bueno y eso y de esa parte y de esa parte que es lo que no te funcionó la libertad y la de que eso que exacto que está muy bonito respira entonces ¿cuál era el miedo? y claro como que como que sentí no podía flexionar las piernas abrirlas que me da la base de apoyo baja al centro de gravedad y le estaba pegando muy parado era respirar ir a por la bola adelante y libertad esas tres palabras respirar eso lo logré o sea adelante en las devoluciones buscaba adelante en el segundo saque me meto adelante y la busco ¿y el miedo cuál era? ¿qué miedo era? como que no sé en qué me agarró como nervios o miedo y no podía agachar las piernas después lo vi en el video cuando me vi y noté eso que estaba como como con las piernas duras no podía soltarme ¿pero eso te pasa en competición nada más? ¿o dónde te pasó eso? no esto pero aparte es la primera vez que aplico esto que me pareció buenísimo porque estuve enfocado en eso pero digo me faltó esta parte importante ¿no? la de cumplir las tres tareas completamente ok porque ya lo de libertad ¿por qué elegiste la palabra libertad? ¿por qué no más suelto? no sé es que libertad como una palabra clave como referirse a jugar suelto o como yo por ejemplo porque cuando juego al tenis siempre me pasó que lo digo cuando cuento digo para mí jugar al tenis es como podría estar diez horas o sea es como estar que se para el tiempo ¿asocias tú algo a la palabra libertad? ¿hay una asociación a lo mejor ahí? como a ser pleno como a jugar como soy en digamos en plenitud sí como algo bastante abstracto pero yo lo entiendo como poder jugar como con total justamente vale la redundancia con libertad soltando todo el potencial digamos ¿y tienes una idea de cuál era el miedo? o sea dices tú que las piernas no claro no pude darme cuenta que pero quería decir bueno no agáchate y no podía flexionar incluso capaz que tampoco me di cuenta tanto salvo cuando después de el video que siempre me analizo veo los videos y digo sí no generalmente esto el split estar bien con la base digamos de apoyo bien piernas bien abiertas con piernas semiflexionadas y estuve pegándole casi semiparado ¿y tu pregunta cuál es? para que yo me entere ¿cuál es tu pregunta? y puntualmente ese miedo ¿cómo o sea ¿cómo erradicarlo? pero si no sabemos cuál es el miedo o sea que has tenido o sea el miedo es expresado en agarrotamiento de las piernas en el sentido de que no has podido flexionarlas pero si no localizamos el miedo o sea ¿qué miedo? o sea el miedo o sea la parte de responsabilidad para aplicar tú eres el que has creado el miedo o sea el miedo no es algo que te ha venido y he dicho a ver me meto en Leandro a ver a ver qué pasa sino que el miedo es una estrategia que tú has generado que te protege de algo de algo que tú temes que pueda pasar o sea el miedo siempre te protege de un escenario terrorífico o sea el enfado tiene que ver siempre con que hay algo que no quieres que pase como ha pasado ¿vale? o sea rechazas el miedo es que quieres evitar un escenario catastrófico entonces por eso te preguntaba que si tú asociabas algo con la palabra libertad si tú eres demasiado libre ¿qué puede pasar? por eso te preguntaba por ahí ¿te asocias con libertad absoluta o mucha libertad? ¿hay algo que asocias? porque y capaz que un poco la vida que lleva antes más tirando al libertinaje al libertinaje ahora que lo espero no sé si por ahí haber puesto esa palabra haya generado algo porque fue yo intenté resumir en esa palabra el hecho de decir jugar suelto jugar suelto claro pero tienes que analizar por ahí porque por eso me meto ahí porque tú me has dicho que es la única parte de esa instrucción que no pudiste cumplir o sea que dije te respiré me golpeé adelante pegó adelante pero la parte de libertad claro libertad es que es un concepto así muy abstracto por eso digo no sé si funciona tanto como instrucción o como centrarte en la tarea a lo mejor es soltar brazo no sé claro lo que pasa es que yo busqué una palabra incluso hasta un acrónimo que es sencillo de recordar real respirar adelante libertad porque como libertad pensando en eso de agachar las piernas girar unidad de giro pegarla adelante bueno como que por ahí demasiado capaz que rebuscado sí yo creo que es demasiado general a lo mejor tienes algo asociado pero tienes que investigar para poder la respuesta primero es o sea tú eres el que generas el miedo y tienes que investigar qué es el miedo o sea qué te agarrotó las piernas qué es lo que porque ese agarrotamiento y ese miedo viene de tus pensamientos o sea las emociones vienen directo de los pensamientos no vienen de entonces ahí es donde tú tienes que mirar ok exactamente que hay algo que yo temía que pasase que no pasase sí inconscientemente eso después si lo noté el tema de estar pensando si bien estoy centrado en la tarea pero inconscientemente estoy pensando no quiero perder pues ahí tiene pues ese es el miedo el miedo a perder entonces ahora tienes que analizar porque para ti es tan terrible perder por eso no tenías la libertad seguramente no hay nada asociado a la libertad sino más bien asociado a que no quieres perder y qué es lo que no quieres perder o sea por qué no quieres perder qué significa para ti no tener un resultado o sea o qué demostraría sobre ti si no tienes un determinado resultado sobre todo si tú le pones tanto empeño y tanto profesionalismo sabes cuanto más te esfuerzas en una cosa tanto más sientes que el fracaso es mayor puesto que más te estás implicando entonces por ahí puede haber algo sabes o sea lo que tiene porque lo repito es una frase que digo mucho solamente puedes tener lo que estás dispuesto a no tener y si no y si no lo puedes tener o sea si tienes que tenerlo porque no tenerlo es algo que te genera malas sensaciones ansiedad o carencia o desconfianza o lo que sea ahí tienes que mirar qué es ¿me entiendes? bueno buenísimo si si para analizar pero está bueno pues mañana justo entreno con una persona que es dos categorías mayor que yo y ya hemos jugado y estamos a la par y mañana como que quiero entrenar demostrar que tú eres libre demostrar que todo lo que estás haciendo sirve para algo eso cuando tú cuando tú con los resultados quieres demostrar algo ya hay presión y ya hay miedo ¿entiendes? porque ya quieres demostrar algo con tus resultados entonces tienes que mirar por ahí tienes que hacerte la pregunta Maite que hoy lo pensaba yo soy muy de meditar por ahí vos haces preguntas muy concisas que me dejan pensando una semana que es el hecho de que como en muchos aspectos de mi vida y justo ayer hoy lo conversaba con mi esposa en otras áreas de que como ni siquiera contemplaba la posibilidad de poder lograr cosas mejores y me acostumbraba con poco en muchas áreas entonces como que ya perder ya perdí demasiado entonces como que ya ahora estoy como que ya no me está gustando te pierdo y digo lo asumo apruebo digo perdí bien pero ya está bien de perder quiero empezar a ganar ya me cansé a lo mejor temes algo temes por ahí que a lo mejor no ganes tienes que mirarlo que no ganes que no algo que no ganes cuando crees que deberías ganar o que no pegues el salto a ganar o que si no ganas a pesar del esfuerzo que haces que quedaría demostrado claro pero el primer paso es que tú seas consciente ese miedo me lo he generado yo y ahora tengo que investigar eso es la parte de la responsabilidad total de uno mismo tarea para la semana gracias perfecto Leandro vale pues viste que hay una pregunta voy a contestarla y con eso terminamos a ver de Rami hola Maite tengo una pregunta mi hijo de 13 años está trabajando en cancha con los rituales que estableció junto con su psicóloga deportiva sin embargo su entrenador cuando lo ve jugar lo observa que hace todos los rituales sin embargo los hace solo por cumplirlos y estos no generan en él la calma o la concentración o borrar el error mi hijo se queda enganchado en el error y se va enojando y enojando es decir los rituales los cumple como un niño responsable pero parece que no los interesa que opinas que nos recomiendas claro eso es un poco lo que explico me llama María Angélica gracias María Angélica pues a ver claro son dos partes es muy importante tener rituales pero los rituales no te cambian por dentro los rituales es como una especie como decirlo como algo en lo que tú o sea como el tenis es muy exigente y estás continuamente fuera de tu zona de confort porque estás continuamente solucionando problemas en la pista y las bolas vienen de una manera y de la otra y tienes un contrincante y tienes que enfrentarte en pistas distintas a contrincantes distintos o sea es muy exigente o sea estás más bien siempre en la zona de siempre pasa algo que no te esperas o algo que cambiante pues tener un ritual te da como una especie de estabilidad en lo cambiante ¿vale? o sea es tener algo recurrente entonces ¿qué pasa? que claro tú puedes hacer los rituales y de hecho hay chicos que tienen rituales o profesionales que tienen rituales pero cuando les hacen el error la raqueta tiene que sufrir o hacen el amago de que voy a matar hasta los profesionales pasa entonces hasta que no hasta que tu hijo no cambie su concepto de que el error le aleja del éxito puede hacer todos los rituales que quiera que no va a cambiar nada entonces el trabajo que hace el psicólogo está bien pero está tocando la superficie del problema hay que metarse a la raíz del problema que es el enfado y detrás del enfado está que él considera el error algo negativo para él no sabe sacar partido del error y eso es lo que yo llamo los que me seguís que hablo del iceberg que es meterse en la parte más profunda de la mente y quitar los problemas de raíz y yo cuento que todo lo que hacen los psicólogos que yo también lo he aprendido en mi máster y que yo formo a los psicólogos también porque yo soy profesora de máster de psicología del deporte aquí en la Autónoma de Madrid en España y de la sociedad iberoamericana de psicología del deporte y formo psicólogos en Latinoamérica psicólogos del deporte cuando yo doy la parte del tenis y les enseño métodos herramientas procesos rutinas visualizaciones respiración preparación mental de partido cambio de pensamientos pero eso es la superficie del iceberg ¿vale? es tener y hacer técnicas el tener y el hacer pero tienes que trabajar el ser que eso es la parte de abajo del iceberg que es la que domina el iceberg es más grande por abajo el ser la conciencia domina sobre el tener y el hacer y si no trabajas el ser a nivel nuclear es como si pones una semilla y no tienes terreno fértil o sea tu hijo está poniendo las rutinas en un terreno que no está fértil ¿vale? entonces si no tienes la tierra fértil si tienes la semilla no tienes terreno fértil no pasa nada las tiras y se van por eso haces las rutinas y no pasa nada entonces hay que poner el suelo fértil que es su cambio profundo de convicciones sobre el error el éxito que sepa su función del enojo o sea todo lo que estamos hablando a nivel profundo que es lo que yo trabajo para eso he estado 35 años en Alemania formándome y aplicando este tipo de trabajo para poder ir desarrollándolo para poder aplicarlo al tenis entonces porque es que yo llegué a la misma barrera yo como psicóloga y como psicóloga del deporte y con deportistas tenía muchas técnicas y herramientas pero decía es que tienen un éxito un poquito de cambio y luego vuelven a lo antiguo y a mí me pasaba yo llegué a un punto en mi vida en que ni para adelante ni para atrás era con mi tesis doctoral y decía como yo no me puedo ayudar a mí misma siendo psicóloga máster en psicología del deporte pues si tengo miles de herramientas y de técnicas ¿qué ha pasado? Dios mío entonces claro pero tu psicóloga claro pero tu psicóloga si no tiene la formación que tengo yo no puede hacerlo ella hace lo mejor que bueno coméntaselo pero tienes que hacer un trabajo profundo para eso yo he estado 35 años en Alemania investigando ¿sabes? y aplicando ese trabajo y aprendiendo y pagando mis cursos para poder hacer este tipo de trabajo es que eso no lo sabe hacer cualquiera trabajar ese nivel tan profundo ¿vale? entonces sobre todo a nivel del ser yo estoy formada en trabajar la conciencia a nivel contextual ¿vale? a nivel contextual quiere decir contexto son los sistemas mentales emocionales entonces por eso yo te recomendaría que hagas una sesión gratuita conmigo y veamos a ver si tu hijo podemos trabajar ese nivel profundo con él ¿vale? y no es incompatible porque tu psicóloga trabaja un nivel y yo trabajaría el otro ¿me entiendes? pero bueno a ver si lo podéis me decís cuando yo ponga el vídeo voy a dejar el enlace para hacer esa sesión gratuita y ahí miramos en vuestra situación personal individual pero es que eso te pasa a ti y les pasa a muchos porque sabes si las herramientas y las rutinas cambiasen a las personas miraríamos en google rutinas mentales o rutinas entre puntos yo misma tengo muchísimos vídeo mensajes y mental tips y herramientas yo voy por la 55 de herramientas de aplicación rápida esto te puede ayudar dar un impulso pero jamás va a cambiar tu mente ni te va a llevar al siguiente nivel de éxitos en sí a no ser que tú ya ahí no tengas ningún freno y te toque un punto que te ayuda pero para pasar a un nuevo nivel de éxito real tienes que cambiar tu conciencia es un cambio de conciencia porque te tienes que convertir en la persona que puede conseguir ese tipo de resultados y cuanto más grande sea el resultado tantos más frenos salen para arriba ¿sabes? yo cuando quiero dar saltos cualitativos en mi vida yo por eso tengo coaches salen fantasmas que tienen que salir los peros no pero pero entonces tienes que mirarlos y manejarlos y quitártelos pero para eso necesitas la conciencia primero la meta de decir quiero este salto cualitativo dime de dónde sois María Ángel María Ángeles me parece que se llama María Ángeles ¿de dónde sois? ah María Ángel perdona te llamo María Ángeles ah de Colombia yo tengo mucha gente de Colombia sí muchos chicos trabajando conmigo que dan cambios potentes eso es importante pues me encantaría conoceros así que míralo vale yo tengo a la semana unas cuantas citas gratuitas y sí aquí es súper competitivo el tenis sí 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 y además Colombia es un país bastante pionero ahí pero hay que sacar más jugadores de que Argentina Chile y Brasil también en México tienen bastante potencial pero no terminan de de sacar a grandes jugadores son siempre Argentina Chile Brasil ¿no? Ecuador sacó a ¿cómo se llama? este fueron dos uno que ganó Roland Garros Andrés Gómez Exacto Andrés Gómez y ¿cómo se llama el otro? el más joven después salió este me salió toda la tarde ¿cómo se llamaba este chico? Lapenti ah sí Nicolás Lapenti Nicolás Lapenti exacto hay algunos detalles en la estructura de formación perfecto muy bien entonces espero haberos ayudado a todos y que haya sido un martes con Maite apasionante interesante gracias por haberme conseguido estos 15 minutos de comenzar más tarde esto como la vida misma ¿no? y por cierto este mes va a haber un martes que es aquí hay puente ahí tenemos puente está el día el 6 de la primera semana de diciembre ahí a ver un momento había un este mes bueno ya os lo diré pero este mes había un es que no puedo ver el calendario aquí era el orden primer martes es 6 acá lo tengo 6 de diciembre 6 de diciembre pues ahí es fiesta y no va a haber martes con Maite yo os lo comunicaré es que hay uno es que tengo ahí un creo que va a ser ese pero yo os lo comunico con tiempo ¿vale? el siguiente martes ¿qué fecha es? 22 22 no, normal esas preguntas y respuestas otra vez ¿vale? muy bien pues entonces ya son aquí las 11 de la noche a las 7 de la tarde aquí 7 de la tarde yo tengo además el reloj con la hora antigua por en las 12 cada vez que lo miro digo Dios mío todavía no porque hemos atrasado el reloj hace poco el 30 de octubre bueno pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación por vuestras preguntas y bueno os deseo a todos mucho éxito y nos vemos en el siguiente martes con Maite un abrazo chao chao gracias a vosotros chao